Buenas noches, chicos. Hello, hello. Buenas noches. Buenas noches. Antonieta. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Unos minutos y empezamos, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Una vez más, espero que ya todos vayan terminando sus actividades. Hoy vamos por la actividad. Hoy estamos en la clase 8. Deben de haber terminado o por lo menos para mañana la actividad número 8. Ok. Ya está posteado. Creo que hasta todavía está. Ya está el post de ayer también. Si no estoy mal. Sí, ya está el post 7. Hoy vamos a subir el post 8. Así es que gracias a todos los que han dado respuestas. Algunos he puesto comentarios. Ok. Algunos les he corregido para que pues lo pueda volver a ver ahí. Si tiene algún detalle. Algunos no me aparece respuesta. Todavía también. Yo soy neófito usando el foro. Así es que. Pero ahí vamos. Ok. Así es que les invito a que sigan comentando en el foro. Ya les dije cada clase. Hay un foro y pues ahí puede estar comentando. Igual el. Si no ha podido, quizás lo mejor es que el fin de semana se ponga al día con las tareas que tiene pendientes. Ya mañana es viernes y el cuerpo lo sabe. Algunos trabajan el sábado. Pero ya el sábado es mediodía. Ya llega solo a descansar a su casa. Algunos. Así es que. Please. Ok. You have to do your exercises. You have to do your homework. You have to complete all the things. Algunos. Alguien me está escribiendo y dije claramente que tengan cuidado cuando ponen puntos. Por ejemplo, en las oraciones. Si no, eso les va a salir mal en el ejercicio. Lo otro es que también en nuestras máquinas a veces no está el apóstrofe. Uno usa la coma como apóstrofe, pero la coma. Perdón. El acento o la tilde. Perdón. Como apóstrofe. Pero la tilde es tilde y el apóstrofe es apóstrofe. Así es que esas dos cosas son de tenerlas cuidado cuando hagan los ejercicios. Para que no les resulte. De todos modos también la primera siempre es capital letter. Ok. O sea, es letra mayúscula. Ok. Ok. Here we go. So. Welcome again to PNIT Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Today we have to study the daily routines. The routines that you have maybe at work or in another place. This is the class number 8. Class number 8. Today is Thursday, November 11, 2021. Ok. Thursday, November 11, 2021. Class number 8. Ok. Let's see. Daily routines. That's the class of today. Ok. That's today's class. Let's see. Let me see something then. Oh, no. Oh, no. Lo primero es, vamos a la lista, ¿verdad? Veamos. Adalberto Osmaro Dueñas Morales. Presente. Good. Let me tell you. Ok. Adalberto Osmaro. Adriana Lizette Martinez Flores. Ayuda Beatriz Suarez Cardona. Present. Carlos Eduardo Palacios Arreaza Presente David Francisco Turcios López Tiene audio en revés David Good Doris Raquel Hernández González Francisco Baltazar Pérez Mendoza Jamie Melanick Sandoval González Presente Melanick, hoy usted es la ganadora del día de hoy You are the winner Joaquín Alexander Hernández Hernández José Eliezer Montoya Carranza Carla Araceli Torres García Presente Liz Antonieta Sánchez Medina Presente María Isabel Cornejo Comisales Presente Mario Leonel Cáceres Jiménez Presente Marvin Ovidio Alvarado Martínez Presente Moisés Morales López Roxana Carolina Ortiz Martínez Present Carmen Menéndez Present Sara Beatriz Landos Flores Vanessa Melany Velázquez Claudia Elizabeth Romero Gargueta Ellen Nilsson Del Cid Aparicio Present Rafael Vladimir Romero Mancilla Present Ok Bueno, como dije Today's topic Is The daily routines Ok The routines That we have During the day In our In our home Or in our In our jobs Ok But before we go To that topic We have to remember Yesterday's topic Ok Do you remember Something about Yesterday's topic? Alguien que recuerde Algo del tema de ayer Ok Oh Si Teacher No me acuerdo De nada Teacher Yes No questions Yes No questions And short answers Exacto Ajá Muy bien Ese era el tema De ayer ¿Verdad? Yes No questions And short answers Veamos Present Ok David Ya lo he puesto Thank you Comparto pantalla Vamos a ver Un repaso Más o menos Así a grandes rasgos Esto fue lo que vimos Ayer Primero veníamos del tema pasado Que era Affirmative In negative statement Y luego ya veíamos Questions With do And that Ok Cuando usamos do O con qué sujetos Dacen Miren acá Miren acá Si lo puedo acercar Así está completa una respuesta Cuando tiene todas esas partes Ok Tiene la afirmación La coma El sujeto El auxiliar Y el punto Así está Cinco partes Vea aquí Vamos a ver La negativa La coma El sujeto La negación Con el auxiliar Y el punto Esta es mayúscula Y aquí lleva El punto Si algo de eso No ponen In your test Les va a salir malo Por eso a veces A algunos les ha dado Que estaba mal Aunque estaba bien la respuesta Todo eso tienen que Cuidarlo Aquí están Por ejemplo Las respuestas cortas Yes you do No you don't Yes I do No I don't Yes he does Y dije Este Estas son todas las respuestas cortas Eso sería A grandes rasgos El tema de ayer Dejamos de compartir Vamos Tenemos 18 Vamos entonces Vanesa Le va a preguntar Algo a Liz Pregunta directa Solo que tiene que Entender el micrófono Vanesa Porque así Tenemos que adivinar Lo que está hablando Sí lo siento No worry Do you live In Madrid No I don't Perfecto Muy bien Vanesa Llega Sacó la hoja Aunque también Pueden hacerlo De manera espontánea ¿Verdad? Antonieta A Beatriz Suárez Ok Beatriz Do you take up Early? Do you Do you Do you wake up Early? Ah perfect Yes I do Perfect Beatriz Thank you Antonieta Beatriz To Ovidio Va manejando Pero creo que puede Contestar Ovidio Sí Hello Perfecto Beatriz Suárez Pregúntele a Ovidio Do you Go home Yes I do Perfect Ovidio To Isabel Isabel Do you Like chocolate Excellent Do you Like chocolate Yes I do Perfect Isabel Isabel To Rafael Rafael Does your mother cook Eso bueno A terceras personas Perfecto Does your mother cook Rafael Respuesta corta Yes No Ahí le puso Como que usted lo hace Le está preguntando Por su mamá Does your mom Does your mother cook Si ella cocina Yes Perfect Yes she Yes she I do No Yes she does Yes she does Yes she does Perfecto Vladimir To Ellen Nilsson Do you Like Do you Like coffee Ellen Nilsson Yes Yes I do Always Excellent Good Ellen Nilsson Ellen Nilsson To Roxana Roxana Do you Like Football Soccer No No I don't No I don't Era la respuesta Esperada Muy bien Roxana Mario Leonel Cáceres Do you eat Early morning Early in the morning Early in the morning Yes I do Yes I do Perfecto Mario Leonel To Melanique Melanique Do you work today Yes I do Perfect Melanique To Ruth Del Carmen Ruth Do you like Pizza Yes Yes I do Perfect Ruth Ruth To Carlos Eduardo Carlos Eduardo Do you like Your Job Excellent Yes I do Perfect Carlos Eduardo To Araceli Araceli Do you Love El Salvador Excellent Yes I do Perfect Araceli To Raquel Hernández Raquel Do you Do you Do you Speak French Excellent Do you speak French Raquel No I don't Perfect Raquel To Osmaro Osmaro Do you want To watch TV Excellent Do you want To watch TV Osmaro I don't know He moves Yes he does Vamos a Ponerle Ok Veamos Bueno Doris Osmaro no contesto Pregúntele a Vanessa Entonces Vanessa Do you want Coffee Excellent Do you want Coffee Yes I do Excellent Perfecto David Me contesta En el chat Do you play Any sport David Ok Esperamos La respuesta De David Hello Yes I do Ah Perfecto Ya tiene audio Presénteme En el chat Pensé que no tenía audio Perfecto Ok Hoy pregúnteme algo David Do you Visit Beach On the Saturday Do you Visit The beach On Saturdays No I don't Ok Thank you What Why Really Why 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 Because I don't have Time So I like The beach But I don't Have time And I live A little bit So far away From the beach Ok 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 guys So Esa es la forma Ya de ir preguntando Do you Ahora también Por ejemplo Pueden irlo relacionando Con el trabajo Como se los dije Por ejemplo Vanessa What do you do What do you do Vanessa No sé Que me está Preguntando Que haces Cuál es tu Ocupación I am Accountant I am an accountant Ah perfecto Perfecto Por ejemplo Yo le podría Preguntar a Vanessa Vanessa Do you Do financial Statements Yes Exacto Vanessa Do you pay Taxes Yes También Yes I do Ok Ajá Pero si yo le pregunto Vanessa Do you clean The bathrooms No I don't Exacto Entonces Gracias Vanessa Entonces Ven la relación Entonces Ya por ejemplo De ir preguntando Preguntas Relacionadas Al trabajo Y a nuestra Routine Preguntas Con el tema De ayer Entonces Chicos El Edilson Dígame Y después Ruth No There are no Questions Ah There are no Questions Ok Ruth Mi duda Mi duda Es Cuando se le Cambia Se le Se le Agrega La S A los Perros Cuando es Afirmativa Ruth Solo cuando es Afirmativa Por ejemplo Cuando yo digo She speaks English Por ejemplo She eats Pupuzas He fixes The car Ahí lleva La S Ruth Pero ya cuando hago Las preguntas O cuando hago La negación Ya no Porque por ejemplo En negación Puedo decir She doesn't Like Pupuzas Y cuando hago La pregunta Does she like Pupuzas Ah Ok 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 Thank you You're welcome Any other Questions Guys No ¿Alguna otra Pregunta Niños? No Bien Vamos entonces A ver La parte ya De lo que nos Corresponde El día De hoy Veamos Daily Routines Daily Routine Activities Practice Este Podría ser Mi día My day Ok I get up At Yo Me Levanto A I get up At Five And a Half I eat Breakfast At Six O'clock I go To work At Six And a Half I eat Lunch At Twelve O'clock I leave Work At Five O'clock I eat Dinner At Six And a Half I go To bed At Eleven O'clock Ahí podría ser Una de mis Routines Básicas Digamos Las cosas Que yo hago Obviamente Aquí cambié I go To work Porque ya No voy A la escuela Ni dejo La escuela Tampoco O la hora Que me voy A la escuela Sino que I leave Work Obviamente Entonces Esta Como les Digo Podría Ser Mi Rutina Aquí Falta Por ejemplo Ya El inglés Es un Tantito Más Exacto Por ejemplo Cuando Yo digo Aquí En inglés La primera Cosa Que yo Debo De Hacer Es Wake Up Wake Up Es Despertarse Porque Si no En el inglés Entiende Que dice I get up Es como Que usted Se levanta Dormido Y anda Dormido Todo el día Por eso La expresión Propia Primero Que usted Tiene que Decir Es I wake Up Nosotros Como Latinos Ya entendemos Que si digo Me levanto Los latinos Como dice Usted Cuando se va Ya vengo Dice Es mentira Ya va Ahorita Pero dice Ya vengo Entonces Pero para el inglés Si es más exacto En ese sentido De decir I wake Up Vamos Todo el texto Sería acá Yo tengo que decir I Wake I wake Up I wake up At Por ejemplo Me levanto A I get up At Usted puede decir Aquí Las horas Y todas esas cosas Aquí yo no he dicho Por ejemplo Rutinas de trabajo Pero por ejemplo Usted puede decir I check my emails Que más I type I prepare The report On the computer I check The financial Balances Or the Financial results Or the financial Accounts Por ejemplo I drive With my clients At something Like that Que son rutinas También de trabajo Vamos a ver Algunas cosas Por ejemplo Estas son ya Las rutinas Por ejemplo Que También hay O sea Aquí hay otro montón Pero estas son las Digamos Las más comunes Have dinner Go to bed Get up Go to school Do homework Go to work Brush your teeth Have lunch Wake up Turn off My alarm Take a shower Have a shower Get dressed Comb Comb my hair Make breakfast Eat breakfast Have breakfast Start work At Answer emails Work on my computer Finish work Arrive home Feed the dog Cook dinner Eat dinner Have dinner Watch TV Read a book Go to bed Fall asleep Fall asleep Okay Those are The common Routines That we can That we can Do during The day Do you have Any questions About this Anyone That you need To know What's the Meaning of Hello Hello Uh-huh The meaning Of the last One The last One This one Fall asleep Yes Ah But try to Pronounce The meaning Of fall asleep Caer dormido O dormirse Pues va Ah Caer dormido Ajá Caer dormido O dormirse Voy a dormir Fall asleep Yeah Any other one Guys It's It's Same That To say I I Go to bed Lo que pasa Es que ir a la cama Se entiende Como ir a la cama Pero no quiere decir Que el hecho De que vaya a la cama Se va a dormir Ah Okay Hay gente Que se va a la cama Por ejemplo A las Once Como en mi caso Y se termina durmiendo A la una o dos De la madrugada I So sorry That's it Okay Ajá guys Any other Question O ya se la saben Todas Pasemos a la otra parte Pregunte Pregunte Sí Yo sé que ahí está El glue glue Que les puede resolver Ahorita las cosas Pero ahorita me tienen A mí también No solo se vayan No solo se vayan Al glue glue Brush Your Brush your teeth Exactly Brush your teeth I told My 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 Bueno Les digo Algunas Así como le dije A Ruth El día lunes Yo le voy a estar Mandando todas Las nueve láminas Okay Por si usted dice Mira les estoy tomando Fotos Yo el lunes Se las mando todas Para que estudien Para el exam Si quiero ver Si no es el lunes Es el viernes Mañana es la clase nueve Si verdad Ah pues no Mañana se las enviaría Mañana se las envío Todas las lamas When is the exam? The exam is Monday It's on Monday Yeah Okay I got a question What is the question Mister At what time Is the exam? I mean You will have All the time All the day long All day long I mean Va tener todo el día Aunque generalmente Aparece después De la última clase Okay Ah ha Elenilson Tell me your question Okay My question is The meaning Of Sorry The meaning Between I take a tower And I have And I have a tower A shower I have a shower I mean British And American English That's it Okay Okay Yeah I got it Okay Okay That's it Thank you You're welcome You're welcome Any other question Guys Tomorrow Yeah Tomorrow We'll send That 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 Slides All the PPT Uh-huh Guys Excuse me I didn't hear I didn't hear The difference And The explanation American And British English Oh Okay American American Steak And British Is half Okay Any other Question No Okay There are No Questions So Huh Go to practice Yeah So then If you don't Have any Questions As I told You These are The routines That you That you Have Maybe Or that You practice Some of Them You can Practice In your Work Like By Example Let me See Something Like By Example Um Work On my Computer By Example Uh-huh Check My Check Mails Where I see That Check Mails On my Computer Uh-huh I don't Remember Where did I see Check Mails Ah Answer Mails Check Mails Cotizaciones In English Quotation 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 Yeah Quotation You say Quotation Yeah Bien Bueno Vamos Entonces dejemos Vamos a la Práctica Vamos Dejo de Compartir Exacto En el chat Voy a Empezar A leer Las Cosas Su Rutina De Trabajo Ok Dígame Por lo Menos Cinco A Diez Cosas Que Hacen Su Trabajo Mire Su Trabajo Es Estar Sentado Viendo Computado Así Pero Al Menos Revisa Los E-mails Prepara Reportes Que Se Yo Ok Empiezo A leer Sus Chat Chicos I Send E-mails Perfecto Beatriz I Send E-mails Yo Envío E-mails Pueden Usar Ad Si Quieren Ir Diferenciando Ya Pueden Ponerle Solo Una Hora Pónganle Números Números No Me Pongan Ahorita Números Cortados Solo Números Enteros Cinco Seis Cien No Importa Que No Lo Haga A esa Hora Pero Por Lo Para Que Nos Vayamos Acostumbrándonos Ok Vamos Solo Aida Beatriz Ha Puesto Uno Y Una Los Demás I Check Purchase Orders Muy Bien Antonieta Sip Ah Perfecto Osmaro Pero dice I Sweep Ok I Sweep I Sweep No es solo Sweep I Sweep Ok Estamos Preparando Beatriz Landos Estamos Poniendo Las Cosas Que Hacemos Durante El Día Como Por Ejemplo Su Rutina De Trabajo Por Así Hacemos I Receive Deliver Products Muy Bien Carlo Eduardo I Receive Muy Bien I Receive Deliver Products Ok Veamos Roxana I Print Documents Very Well Roxana I Answer The Font Perfecto I Order I Order Files Very Well Roxana Very Good Vamos Los Demas Quienes No Han Puesto Rutinas Los Que Van Manejando Están Un Poco Dispensados Porque Sé Que No Pueden Ir Escribiendo Mucho En El Telefono Ok Veamos I Received The Quotes For The Purchase Ok Dori Raquel The Quotes For The Purchase I Enter Invoice Into The Accounting System Muy Bien Antonieta I Check The Projects Muy Bien I Register Invoices I Do Reports I Do Contracts I Do Customer Service Muy Bien Suarez Suarez Cardona I Clean Up The Car Muy Bien Vladimir I Clean Up The Car Vanessa Velasquez I Review Accounting Records Perfecto Reviso Las Cuentas Ahí Los Contables Ajá What About Los Que No Hemos Contestado A Ver Cómo Estamos Con Los Que No Hemos Contestado We Take Out The Production List At 10 I Draw I Draw Up Checks Perfecto Marisabel I Check My Email And Answer Those I Check My Orders I Call The Customer Yeah I Do Reports Estamos Bien I Prepare Salary Sheets Vanessa Payment Payment Is Payment This Roll Payment Roll Creo Que Es La Planilla Payment Payment Roll Ajá La Planilla De Pagos David Check I Check The Email I Read The Projects I Attend The Person I Visit The Projects Ok Muy Bien Estamos Aprendiendo Sus Rutinas I Sell Capacitors Araceli Ah Muy Bien Araceli I Sell Capacitors I Sell Sell Sello Araceli Si Son Sellar Capacitores Ok Ah Entonces Es Sellar Si Si Ah Ok Good I Sellar Capacitors Perfecto I Prepare My Quads And Send To My Customer Perfecto I Prepare Pay Bills Perfecto Muy Bien Quienes No Han Escrito Que La Mayor Ya Escribió How Do You Say Alcaldía Alcaldía You Say Hall Hall No Es Mayor Es Al De Mayor 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 Town Hall Ajá O También Ajá Ajá Y Como Si Me Dijo Mayor 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 Corrijo Ahorita Mayor Mayor Ah Pues No Permítame Corrijo Yo voy a Corregir Eso Quiero Ver Es Ah Pues Es Con J Siempre Esa Palabra Siempre Me cuesta Porque Es Quiero Ver Una Es Con J Y La Otra Es Con H Ajá Mayor 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 Alcalde Ajá Mayor Es Alcalde Intendente Ajá Deputy Mayor Diputado Mayor Tom Hall Ajá, y los demás pueden seguir escribiendo Chicos, sigan escribiendo No se cansen Estamos aprendiendo de todas sus ocupaciones Y les va a servir, y al menos Sí Bueno, vamos a ver Tom Hall Ajá, que es como edificio Tom Hall, que ese es lo que dio Creo, veamos Tom Hall Es ayuntamiento o alcaldía Ajá, sí, esa es Alcaldía, ayuntamientos Es que, ajá, cabal Municipalidad, ah, pues sí Tom Hall Tom Hall Ok, I send emails I may report for the mayor's office Ah, perfecto, Leonel I may report for the mayor's office Perfecto Ajá Bien, chicos Ven, esa es su rutina solo de trabajo Ok Aunque aquí hay algunas cosas que le faltan ¿Verdad? Pero esa es su rutina de trabajo Ok Eso es, este, decir Cómo podemos decir las cosas que yo hago diariamente en mi trabajo Ok Ahora, hay algunos que solo me escribieron una o dos Algunos otros, sí Entre más escriban, más vamos a aprender Ok Entre más I have breakfast Osmaro I have breakfast Or I take breakfast No sé Se puede decir Hay breakfast Pero generalmente es más I have or I take Osmaro Ok Vamos a ver entonces Vamos a contestar algo por acá Voy a compartir Oh, my God I didn't share Screen Here Ok Vamos a ver entonces Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 7 Yeah, I got it Ok ¿Quién me está manchando? Ajá ¿Quién? Who was? Ele Nilsson Primera 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 I wake up at 3 and 45 in the morning Perfecto I wake up Very good Araceli La segunda Esta, my dad Araceli Hello No Maybe Maybe she moves María Isabel Cornejo La segunda My dad My dad Take a shower Perfecto Take a shower Muy bien Leonel Cáceres My brother My brother My brother Washed his face Solo una cosa Perfecto A Isabel Y a Leonel My dad Takes Takes Si Porque es una tercera persona Y Leonel My brother Washes Ok Porque recuerden que son terceras personas ¿Verdad? En este caso My dad And my brother Adriana My parents My parents My parents Eat breakfast Eat Oh Eat Aunque se puede decir Take and have Also Vladimir Romero My dad Gets Dressed Gets Gets Que de este Aquí está Aquí le veo Aquí de este Mire De este verbo Veamos De este ¿Ve? Get dressed Ajá Yeah Get stressed Bien Veamos Roxana My sister My sister Brush Her Teat Brushes Brushes Her Teat Exactly Brushes Her Teat Muy bien Doris My grandfather My grandfather My grandfather Está peinándose My grandfather Combs No recuerdo Como se dice Combs Oh ¿Quién me estaba Echando? La Vitursios Combs My grandfather My Combs Sorry No worry Combs My grandfather Combs His head Ajá Head Washes Oh my God I didn't write That on anything Washes Okay Watch this Aquí es I get up Takes a shower My parents Have breakfast My sister Brushes Her Okay Veamos Aida Beatriz My sister Goes to school Exacto Goes to school Very well My sister Goes to school What I did Okay Perfecto Veamos Se está haciendo esto Perfecto Veamos Let's see Let's see Let's see Let's do it Let's do it Veamos Ovidio Ovidio Hola We We Where Okay We 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 go Exactly We go home Very good We go home Antonietta My dad My dad Eats Lunch Eats Lunch Very well My dad Eats Lunch Very good Melanique I Melanique No sé Cómo Sería Recuerde Hacer 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 Tarea Es Do Entonces Es I do My homework Aquí Pongámosle Cuatro Okay At Four Okay Melanique Don't Worry Leonel We Sorry Sorry Don't worry Which one We This one We Okay We Computer Games We What We Play Exactly Very good Play We Play Computer Games Very Good Uh-huh Root 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 16 I Have Diner I Have Dinner Six O'clock I Have Dinner Exactly Six O'clock Okay Six Let's Gonna Write Down Six Very Good Let me See Carlos We 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 Watch TV Exactly We Watch TV Very Good David Turcios My Mom My Mom Read A Book Reads Breaks My Mom Reads A Book Because It's My Mom Okay Let Me See Uh-huh Osmaro I Go To Head Aha Que Tiene El Microfone Encendido Y Me Le Está Supplando Osmaro Cierto No Don't Worry Osmaro I Got To Bell I Got To Osmaro I Got To Be That Eleven Okay Me Falta Se Que Me Falta Uno Dos Who's Missing Please Tell Me Me No Okay Who Says Me Quien Araceli Araceli Perfecto Ahorita Vamos A la Anterior Déjeme Ver Que No Se Estaba Ocupada Quizás Cuando Estaba Llamando Si Creo que Araceli Vamos Vamos A ver Si Le Pega Otra Vez A la Que Dijimos My Brother Es Delección Que Está Haciendo Verdad Así Es ¿Qué es? Y Watch Watches My My Brother Washes His Face Exactly Washes Porque Recuérdense Que Es Una Tercera Person Ok Washes His Face Mi Hermano Se Lava La Cara Y Así Es Tienen Que Recordar Cabales A S Niños Y Todo Eso Que Se Pone Ahí O Sea Ya Es Importante Que Lo Vayamos Recordando Cuando Hablamos De Terceras Personas Que Tenemos Que Usar S Tanto A Nivel Escrito Como A Nivel Oral Es decir I Wash My Face He Washes His Face She Washes Her Face Eso Debemos Recordar Vamos Entonces Comparto Ahorita Una Hoja En El Chat Para Que Empecemos A Trabajar ¿Qué Vamos A Hacer Va A Contestar Pero Después Le Puede Preguntar A Su Compañero ¿Verdad? Do You Take A Shower Si Se Baña Por Ejemplo Con Delicadeza Le Pregunta Mire Se Baña Usted Do You Take A Shower Only On Monday Only On Monday Only On Sundays Because I Have More Time Si No Si Se Se Baña A Que Hora Se Duer Todo Este Tipo De Cosas Ok Ya Le Dije ¿Cómo Se Contesta Si Es Algo Muy Personal It's Personal It's Too Personal It's Too Personal It's Too Personal Yeah It's Too Personal Ok Si Te Dice Me Es Que yo No Le Quiero Contestar Eso Entonces Sorry It's Too Personal Ok Vamos So Para Que Contesten Y Luego Hagan El Juego De Preguntar Si No Han Terminado Las Voy A Sacar Para Pasar Listo Ok Ahí Ahí Está Vamos Creemos Grupos Crear Perfecto Ahí Estamos Estamos Solo Tienen Que Ver La Figura Y Luego Pueden Hacerse Las Preguntas Do You Take A Shower Do You Have Breakfast I Don't Know I Mean Tengo Mala Cobertura I Don't Know Who Is I Don't Know Maybe Do You Dry Your Hair Do You Go To The Bathroom Do You Take A Shower Do You Eat Lunch Do You Study English Do You Take A Bath Obviamente Con cada Una De Los Números No Tienen Que Hacer Todo Con Por Lo Menos Poner 1 B Por Ejemplo Ya Estuvo Obviamente Estoy Dando Un Ejemplo Y Ya Después Pueden Hacerse Las Preguntas Hey Do You Dry Your Hair Hey Usted Seca Su Cabello No I Yes I Do No I Don't Ok Do You Take A Shower Ok Hay Gente Ustedes Saben Que Por Ejemplo Hace Dietas Y No Come Almuerzo Usted Podría Preguntarle Hey Do You Eat Lunch O Tal vez Usted De Las Personas Que Come Hasta Cinco Veses Depende Ok Pero El Punto Es Que Vayan Preguntándose Ok Do You Grow Early Todo Eso Si Me Entienden Chicos Yes Ok Perfect Ok Solo Tienen Que Voy Nero 1 2 B No Se Que La Letra Con La Oración Y Luego Hacen Las Preguntas Verdad Ya Dije Por ejemplo Hay gente Que No Almuerza Puede Preguntarle Hey Do You Eat Lunch Ok No I Don No Yes I Do Después Van Jugando Con Este Las Preguntas Ok Hi Estoy En la sala 3 En una Sesión Y en la Sala 1 Ah Lo que pasa Es que Yo pensé Como usted Ya estaba Así Como En Una Pero Ahorita Lo veo En La 3 Me dice Así Está En la 3 Y Está Aquí En la 1 Pero Aquí Ya Está De la 3 La voy A sacar Va Aquí Está Ya Las Dos Doris No se Preocupe Doris Ahí Está Ok Va Entonces Hagan Eso ¿Verdad? Después Díganla Oralmente Pregúntele Se baña Usted seca Su cabello Come almuerzo Se levanta Temprano Todas Esas Preguntas Las puede Hacer Ya Después Con Ese Juego Do You Get Up Early Do You Dry Your Hair Do You Comb Your Hair Se Peina Ok Take A Shower Do You Take A Shower Si Se Baña No Sabemos Más Así En Línea Menos No Mentira Sí La Nombra Sí Yeah It Blush My Heart My Air My Hair Hair Preguntarle Eso Por Ejemplo Do You Brush Your Hair Se Peina Su Cabello Yeah No 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 I Never Do You Take A Shower Every Day No Just A Day One Day Yes One Day No Amén En Línea No Sabemos Niños No Mentira Ok But Teacher Hi But We Have To Match The The Number Or The Sentence With The Letter But So 1 A 2 B 3 C Cosas Así Ok 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 What Take a bath Take a shower Es lo mismo Take a bath Es tomar un baño Lo único que Take a bath Es tomar un baño En tina En tina Is Let it be I don't know I don't know Take a shower Es como decimos aquí en el buen salvadoreño O ya en los latinos Tomar un duchazo Exacto En regadera Or Let it be Ajá Take a shower Es eso Y take a bath Es tomar Como ya les dije Un baño en tina Rico Que es tomar un baño En tina Yes Y después Pregúntense Ahí entre ustedes Mire Se baña todos los días Do you take a shower Every day Ok Take a No Drink And Butter Ajá Do you drink water Toma Do you have Better dry Or drink About water Ajá Pero en ese caso Ya no es pregunta Ahí es Es como decir Ya es una forma Es otra forma De decir Marvin Es You would You You should Es You should drink water Yeah You should drink water Tú deberías tomar agua You should drink water Drink water Yeah Sí 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 pero obviamente Ya cuando hago la pregunta Rafael es diferente ¿Verdad? Por ejemplo Como que usted le preguntara A Doris Una pregunta Para una dama Pero Igual Ahora vamos a preguntar Doris Do you brush your hair? Doris ¿Usted se peina? A veces Ah vale Ya ve Ya ella contestó Sometimes A veces Dice No siempre Muy sincera Gracias Doris Por su sinceridad Ajá Entonces Pero para eso ¿Qué chicos? Ok Yes Every day What? Do you Take a shower? Every day Every day Yes I do Ok Good Si se baña todos los días That's every day Dígame You You eat Lunch Lunch No 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 ¿Cómo es Ruth? Vamos Do you Do you Eat Lunch Yes I do Do you eat lunch Do you eat lunch Yes I do Exacto Así es Ruth Adriana Pregúntenle Ahí háganle todas las preguntas Que ya la vas a ver Responder todas Adriana Ah no Pero ustedes pregúntenle Que tienen Oh my god Yes Yes Adriana Yes Ask me Do you brush Your teeth Yes I brush My teeth Every day Yes I do Three times A day Or more Ok Are shining Your teeth Do you study Para decir Todos los días Es Every day Every day Every day Entonces sería Do Do you study Every day Do you study Yes I study Do you study Every day Yes I study Every day With teacher Carlos Oh my god My best Teacher Carlos Hi Do you Take a bath In the morning No I take a shower No I don't Es que take a bath Niñas Es tomar un Es un baño en tina Ah pues sí Carlos No se va tan perdido Sí Shower es Es como Es como Alguna tina En algunos Lugares Tan rico Que es tomar Un baño en tina Pero aquí Cuesta Entonces Eso es algo Como más relajante Exacto Buenísimo Yeah I like it No En mi En mi No sé Como se dice Cantón Pero En mi Don't do that In my town You can say In my town Y downtown ¿Qué significa? Downtown Es también como Ciudad Pero es como La parte Baja de la ciudad Ok City también es Ciudad Pero Ajá Pero Es decir Town Es como Pueblo Town Es pueblo Entonces Así se dice Town Town Ajá Town T T T O W And Repeat Please Downtown Downtown Es el área Comercial De una ciudad Para ser exacto O el centro De la ciudad Eso es Downtown Es que cuando A mí me decían Downtown Ir al centro Ajá Let's go Downtown Ajá Exacto Let's go Downtown Sí, no puedes decir al centro. Y town es solo el pueblo. Entonces, ni en mi cantón tampoco, Aida, there are no here. I have tried in other places, even in other countries. Yo lo he visto en otros países, no en mi país, ni en mi cantón. Tal vez en los hoteles. Yeah, in some hotels. Pero creerá que he visitado más hoteles extranjeros que hoteles de mi país. Ok. He tenido esa oportunidad. Wow. Ok. What? Ok. What, what, what? Hello, teacher. Welcome to the class. Welcome. So, I'm here. You were, I think so, that you were discussing the difference between take a bath and take a shower. Yes. Yes, sir. Wow, ok. Yeah. I mean, take a bath is something that we don't have here. Ok? Clearly. Just at the hotels. No, in some houses they are. But here, you know, just we can take a shower. Aquí solo podemos tomar un regaderazo o un duchazo. It's just take a shower. Take a bath is tomar un baño en tina tan relajante y tan bonito un baño de espuma. Ok. Ellen Nilsson, have you ever been at the USA? No, sir. Ok. In another country? Sorry, what, sir? In another country? No. No. Just here in El Salvador. Yes, sir. Ok. Always. Always. All my life. Salvadorian, a hundred percent. A hundred ten percent. Ok, good. You have good accent. I mean. Oh, thank you. Oh, yeah. Really great. My teacher always means YouTube. Huh? YouTube. YouTube teacher. Ah, ok. YouTube and the TV series friends. Ah, ok. 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 Oh, my God. Again, 18. Adriana Lissette Martínez Flores. Baltazar Pérez Mendoza. Adriana Lissette Martínez Flores. Presente Joaquín Alexander Hernández Hernández José Eliezer Montoya Carranza Moisés Morales López Sara Beatriz Landos Ok, ven entonces ahí están las rutinas Ya vieron algunas diferencias entre take a shower y take a bath Ok, take a bath como lo expliqué a todos Es tomar un baño en ducha, perdón, en tina Y take a shower es tomar un regaderazo Como decimos aquí en El Buen Salvadoreño, ¿verdad? Me voy a dar un duchazo, me voy a dar una ducha Aquí pues, sé que algunos de ustedes sí, ¿verdad? Tienen ahí hasta dos tinas en sus casas y todo eso Pero bueno Pero entonces es para que comprendan el punto Los que tienen saben ahí qué es eso Darse un baño de espuma ahí en la piscina y todo eso Uno acá en estos cantones, así como decía Pues este Algunos no sabemos qué es eso, o sea Pero bien Por lo menos para entender el inglés You have to know what is it Ok Veamos ¿Preguntas con esa actividad? No, no yet Vamos a seguir trabajando Aprovechen el tiempo Está bien para contestar Pero aprovechen el tiempo también para hablar Para preguntarse Este Lo digo muy honestamente Este Sálganse del guacal Es decir Pregúntense otras cosas Sean respetuosos Ya dije Si no va a contestar algo It's too personal Ok Pero este Dele en vida al lenguaje Este Prueben nuevo el vocabulario Si no estás seguro de cómo se dice algo Pregúnteme Pero hágalo No nos limitemos solo a Y la cinco Ya le dije O sea, y se lo vivo diciendo Y le da risa Pero ¿Saben cuál es el problema? Que lo siguen haciendo El problema no es solo que le diga risa Sino que lo siguen haciendo Y que al final O sea, es el único Algunos es el único espacio Que van a tener para hablar inglés Entonces aprovecho Ya le dije Que Así como el meme Mire, y mi inglés está bueno Sí, aquí en la clase Estamos chivos Equivóquese Allá afuera No dejar que me lo apedreen O que le digan No, no salga Mire, así O que lo lleven a otro lado Así que Please Ok Vamos a compartir entonces La next Next, next, next The next page I forgot to do this I don't know Why do I forgot To do it that way To do it that way To do it that way To do it So We'll change questions Please Ok, it's there In the chat Now We are going To share On that Let me see I'm sure Ok Here Routine Ok It's going To go With that Groups Ok It's here Ok Ok You are there I was confused with You have to be Continuous You have to Continuous Number five And you You forget Six Ok Study Study hard Study Study hard And speak Well Do you like Friends Teacher Huh Do you like Friends Do you like What Friends TV show Ah A little bit Why Ah Just because Is a A really Good TV show Yeah Also I like The Big Man Theory Oh Oh Really Yeah Big Man Theory Yeah Friends And you say I'll be there For you That's it I'll be there For you Yeah Yes 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 sir You got it In la otra Tienen que Preguntarse En la segunda Página Solo Antes de Contestar Tienen que Preguntarle Ok Para que se Pregunten The next page Is You have to Ask to your Classmate Tiene que Preguntarle A sus compañeros Ok You have to Ask Dígame Raquel En el caso De la respuesta Para la Número 9 Porque sería Por ejemplo Ahorita estamos Haciendo la práctica Y es como Le pregunto Rafael ¿Verdad? Este Rafael Brush my Tid No Es Your Tid Sí Porque Ahí en la oración Dice brush my Tid Pero Ya cuando le Preguntas Acerca de sus Dientes Ahora Menos que le Pregunte Rafael Do I brush My Tid Si usted Le está Preguntando Sobre sus Dientes Rafael Cepillo Yo Mis Dientes Do I brush My Tid Así 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 La estábamos Haciendo Ah bueno Pero si usted Le quiere Preguntar No sé Si Rafael Sabe Si usted Cepilla Sus Dientes Ahí Si No Ahí Vamos A lo De Muy Personal Es Ya Ya No Nombre Ok Puso Raja Si Si Do you Brush Your Tid Exactamente Do you brush Tid Chair Ay 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 Ya Eso fue lo que le iba a preguntar Hombre Agárrelo Uy Ahí lo molesto No se preocupe En la segunda parte Niños Solo tienen que hacer las preguntas Ok Por ejemplo Ya empiezan con otro tipo de preguntas What time Cuando es what time Solo puede decir lo que hace A equijora Por ejemplo What time do you get up A qué hora te levantas I get up At five o'clock I get up I get up Levanta un poquito Te empiezo Hacen preguntas con do you Como ya hizo Raquel Voy a preguntar Voy a contestar Yes I do O no I don't Y en la primera serie Me dijo Si yo le preguntara A qué hora se levanta What time do you get up Me puede decir Ajá A qué hora se levanta A A A A la A las Seis Ah pues Dice I get up Porque generalmente Es lo que le están preguntando A qué hora se levanta Entonces yo dice I get up At Ok Exactamente Six o'clock Yeah Time Do you Go To bed Me perdí A qué hora se va a la cama Y usted dice Yo me voy a la cama I go to bed At Eleven Eleven o'clock Eleven o'clock Muy bien Y así Ya le dije Adriana Pregúntenle todo Adriana Apaga el micrófono Adriana Así Así Después de la clase Eleven o'clock After class Pues puedo Si puede decir eso Si puede decir eso Teacher Hi Fíjese que Sara Flores Sara Beatriz Ajá Dice que solo ella Hasta ahorita Fíjese que la mandé Para la sala Tres Pero no Ha podido ingresar La voy a mandar A la dos Tal vez Si la muevo Aquí con ustedes Este Tal vez puede entrar Porque ya la moví Dígale entonces Ahí usted Ya la Ya la moví yo Ahorita está Para que entre en esta sala Ahí está Me pueden permitir Me pueden permitir Un momentito Que tengo algo enfermo Niño Pero no me paso De un minuto Ok No se preocupe No problema Ahí está Sara Explíquele un poco Entonces Este Aida Y pues Ahí Y Pónganse Ok Este Seis Usted Usted le puso He Estarida Ajá Solo así La dejé Entonces Ahí sería He Estaris Exacto He Estaris Ah ok Es I 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 Estadis Ah ok La segunda parte Si quiere Le pregunto Ya para que se pregunten Entre colegas Verdad A que hora se levanta What time do you get up Do you go to work In the morning Aquí pueden cambiar School Por work Ok Ok No I No I don't Cuando me preguntan Preguntas con What time Son respuestas Más largas Aquí ya vamos A otras cosas Que luego Vamos a ver Cuando me preguntan What time Por ejemplo Ya es Este What time do you watch TV A que horas ve televisión Si yo le preguntara Por ejemplo María Isabel What time do you check your emails A que horas Checa sus emails Que me contestaría I check my My email At Seven Seven o'clock Exacto Antes sería Sería I I Don't know I don't know What I don't know I I I I I I I don't Drive Ahora no sé Que le están Preguntando A Araceli Como a las nueve Do you Have Diner O Dinner Ah va Pero a ver Araceli Pero si me preguntan Do you Tengo que responder Con respuestas cortas Yes I do Or no I don't Solo Cuando me preguntan Con what time Ya tengo que dar La respuesta Digamos Una respuesta Más larga Antes sería Siempre No I Don't Exacto Ajá Do you have dinner Por ejemplo No I don't Si yo Tiene A que horas Cenas No No sé Do you have dinner No I don't Dinner 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 Yeah Dinner Yeah Dinner Okay Okay Thank you You're welcome For that reason I hate For that reason What I hate What Fat and Furious Ah really The movie What is the reason Could I know How do you say Mentiras Liars 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 Science Science Fiction Podemos decir Que es una película De solo mentiras O sea Marvin lo dijo Que solo era paja Pero eso es léxico Salvarelli Léxico Ya Es como la película Hace años De Jim Carrey No sé si la han visto Mentiroso Mentiroso Liar 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 Es mentiras O mentiroso Entonces Mentiras Es lie This is mentiras Mentiroso Es liar Ah hi Mentiroso Es liar Okay Oh you can say also Everything is false Todo es falso Por ejemplo Everything is false False Yeah Teacher do you like movies Yes I do Mister What is your favorite movie Do you have favorite All right Take it easy One by one Mario Leonel first And after After Roxana Diga Tell me Mario What is your favorite movie So really really I don't have any favorite movie Because I have I have seen many movies I like science fiction movies It depends I mean In action movies If you can tell me A favorite movie No really really I don't have a movie Oh well Ip Man Ip Man Is one of my favorite movie I like it Ip Man It's a good movie I like Chinese movies What? Poquita paja Pero chiva Yeah Chinese movies I like Chinese Chinese movies Jip Man is one You have to see The Master Z Master Z Master Z Es una división De él también Ahí pelea con Mike Tyson Con Con Mike Tyson Pelea en la dos Con él Con Jip Man Tiene que ver Porque son tres Bueno Cuatro son Cuatro Cuatro y como tres Subdivisiones Ah Sí Roxana Sorry Roxana Tu pregunta Ya me respondí No pero pregúnteme otra vez Le puedo decir más No te preocupes ¿Qué tipo de movies Do you like More? Bueno Chinese And action movies I like Chinese movies I always like To watch Karate Movie I have seen Jackie Chan Jackie Chan I mean Jackie Chan Is just fun I prefer Another movie And another actor Like Donnie Yen That is Who makes Yip Man Donnie Yen Is a good actor Vincent Chao That's by Example Vincent Chao Yeah Vincent Chao He may He He makes A movie No He makes A series A Chinese Series That is Called Heroes Nice It's It's The life Of I don't I don't Remember The name That is And also Jet Li I like How Jet Li Acts Yeah Jet Li Yeah Jet Li But he's Now he's Old Very old Continuen Chicos Me llega Que hablen Hablen entre ustedes También Está bueno Eso Que se vaya Conversando Ok Ok Thank you You're welcome It's the best For me What Me están Preguntando Que si soy Fan de CR7 Ah CR7 A ver ¿Quién hizo La pregunta? Hágalo otra vez Quiero oír la Pregunta Carlos Carlos A ver Carlos Cuénteme ¿Qué le pregunté? No Yo le estaba Diciendo Este Primero fue Con Con Rafael Que si Do you like CR7 CR7 CR Sí Él me preguntó Le voy a contar Cómo nació La pregunta Perdón que te interrumpa Ok A ver Cuénteme Carlos Le preguntó Si nos gustaba El fútbol ¿Verdad? Ah Ok ¿Qué le preguntó? ¿Qué le preguntó? ¿Qué le preguntó? ¿Qué le preguntó? Y dijo Pregúntale a Doris A Doris A Doris Pregúntale a Doris Pero algo de maquillaje Y le dijo ¿Qué le preguntó? Sí Sí ¿Cómo le preguntaría? ¿Te gusta el maquillaje? ¿Te gusta el maquillaje? Sí ¿Te gusta el maquillaje? Sí Y luego CR7 Y total Pero a ver Respóndame algo Doris ¿Te gusta el maquillaje? A mí ¿Te gusta el maquillaje? A ver Lo que pasa es que Esa es una pregunta bien ¿Te gusta el maquillaje? Muy personal Es personal Ajá Sí 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 No 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 La otra El juego Dijimos A ver El juego Pero Es así como te gusta Una pregunta A veces cuando yo le digo Bueno La pregunta correcta Por ejemplo Are you fan of Are you fan of CR7 Eres fan de CR7 Y ahí la respuesta es ¿Cómo? No 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 Están preguntando con R ¿Verdad? Exacto Aunque ahorita estamos trabajando las preguntas con Dú Me están preguntando con R Y es No, I'm not Ok That's it Continúen chicos Así Que se pongan eso Que le pongan sabor a la pregunta y a la conversación Ok That I like it He likes to fix his hair Ok Very well Very well what? The series Of Grace Anatomy What? The series of Grace Anatomy Ah, Grace Anatomy But it's too long I I I I I I Yeah I already watch it Really old The 70s Yes What? Seventeen Yes Seventeen Yes Seventeen Ajá Porque si no Seventy Seventeen 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 seasons My God Too long What's my homework In quarantine Really? Ah Are you studying for Are you studying for In medicine Or something like that No? No Always No but the series Is really good Which one? Yes Grace Anatomy I prefer I prefer Well One of I prefer Friends I like Friends I like Friends I already Watched two Times And maybe How How you can say Like 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 I mean The sarcastic Things of The sarcastic Things of Big Bang Theory To know To know about Big Bang Theory I like Big Bang Theory But in my case Also I prefer Chinese Chinese War Or Chinese Series No Doramas I don't like Too much Doramas I prefer Chinese Why? Why? I mean I don't like Too much The romantic I prefer Action Science Crime Fiction I mean Investigate Ah Investigation Crime Yeah Something like That Yeah Good guy You You watch The Squid Game No This Not This No No I don't like It No 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 Because That is Korean I don't Like I mean I I have Seen Some Korean Series But not Too much I prefer Chinese Adriana Chinese I have Seen They were Asking me One of My Favorite Movie And one Of my Favorite Movie Is Jitman Yeah Karate And something Like that He was The master Of Bruce Lee And Kung Fu Panda Yeah I kind of The first One The first One And the Second One Yeah No But you Have to Watch Maybe Jitman It's A Good Movie I See I See But I Don't Like It Okay Which One The First One Or The Second One I Don't Know They Are They Are They Are Like Four Or Five Movies That's Why Continue Girls Thank 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 You hable be talking I mean doing questions about I mean do you do something then you practice this do you visit this do you like this I mean do you eat this yeah yeah but they are good they are good yeah I imagine that they are good as well I know that they are good as students but they They have to practice orally. Okay. Okay. Home. I come back home. Baby, come back. I come back home. You blame me all on me. I was wrong. For my classroom of English. Yeah. And I just can't live without you. Baby, come back. Okay. Dicho antes de que se nos olvide. Dígame, Melánica. Como a Isabel, llegamos a un acuerdo de que ella va a agarrar este día a los 10 minutos. Y cuando a ella le toquen, yo lo voy a agarrar. Ah, okay. Está bien. No hay problema. No, no, no hay problema. Ya si ustedes hicieron el acuerdo, no hay problema. O sea, dice Isabel, okay, yo y usted. Está bien. No, no hay problema, Melánica. Siempre y cuando, digamos, se ocupe el tiempo y pueden hacer esa negociación. No hay problema. Okay. Dice que Isabel is going to be with me. Okay, Isabel? Okay. So, continue speaking. Okay. You are doing good. Okay. And David? What? We talk about fake news. The situation in the East. Ah, in the country. The situation in the country. Yeah. I listen to some messages. I mean, and I see the people about the social networks that they are, I mean, they are going around some messages with difficult things like the police is this and you don't have to go out alone and you don't have to go out at night and something like that. And really, really, I think so that the situation of the country is very dangerous. Okay, but, I mean, this kind of message just stresses the people, just they give an anxiety. I think so. I mean, I know that the situation of the country is not good. I mean, no es, o sea, no es la mejora. O sea, han mejorado algunos aspectos. Siendo honesto, quizás no habían, no, no habían tantos asesinatos desde hace días. Pero, no puedo hablar acá mucho, pero decir, por ejemplo, que yo he descifrado, digamos, que todo el problema se da en tres variables. Está, digamos, el problema del dinero, que es la extorsión. Está el problema del dominio territorial y está el problema de los asesinatos. Así lo he criteriado yo. Eso es mi punto. Y sí había bajado un poco los asesinatos, pero el control territorial y la extorsión no había bajado. Entonces, la situación no es la mejor, pues, y quizás hoy lo único que ha pasado es que se han disparado, pero siento yo que este tipo de mensajes lo que hacen es estresar y poner ansiosa a la gente. Correcto. Y uno debe de ser prudente. De hecho, que la situación del país no es ni, los que viajan en bus no es ni para que te drumas y te vayas en un bus dormido y llegues hacia no sé dónde porque ya no salís. Y eso no hay que, no hay que oír esos mensajes para saber que esa es la situación de mi país, pues. Hay colonias que están cifradas así como en rojo. Mario que anda manejando, me imagino que sabe hasta dónde puede dar vueltas en el carro y de ahí ya. Ya no se mete. Ajá, un poquito más y ya no sale. Y ya no sale. Lo extrañamos en la clase. Exacto. No, eso es lo que creo que este tipo de mensajes solo estresan y dan ansiedad a las personas. Tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que cuidarnos unos a otros. I mean, we have to avoid to use these kind of things. Tenemos que evitar quizás usar este tipo de cosas. Digamos, hoy quizás es más seguro viajar en bus otra vez. Por el COVID. No, no. Tell me. No question. No questions. OK, continue, guys. You're doing good. The teacher is a singer. Why, mister? Do you like singer, teacher? Do you like to sing? Yeah, I mean, for the English, I mean, for me, it has been a good thing to sing because it gives me more vocabulary and better pronunciation. That's why, and one of the things that I, that's, that, one of the things, because English, like to me, was the music. What kind of music do you like? I like music, or music of 60s, 70s, 90s, and 80s, I mean, because the rhythm, and the content, and the pronunciation, OK? That's why. It's in my case, OK? That's why Leonel was telling me, I mean, are you a singer, or do you like to sing? Because I like many music of this, of this age, because it's very easy. And I have understood this kind of music, like, OK, like you can say, hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? For example, like when you say, pretty woman, walking on the street, pretty woman, something like that. I mean, or the one that I, that I sang when you are going to finish the class, when you say, when lights go down, I see no reason for you to cry. That's why, that's why, I mean, that's why, to me, the music, I like it, because it's, for me, it's a kind of, I mean, of practice, of being, of practice of English, because, I mean, you don't have too many, you don't have too many places where you can practice English. No hay muchos lugares en los que para practicar inglés, entonces, la música me hace un poco de recuerdo de cómo se pronuncia, el vocabulario y todo eso, por eso es que, a veces, este... No, y no ocupan tantas contracciones como el inglés de, de unas canciones de hoy. Exacto, es que el, la, hoy la música tiene un ritmo más, así más, digamos, más comprimido, entonces, este, casi no, no se entiende, entonces, por eso yo prefiero esa música, ¿no? Y además, como les digo, me encanta el ritmo que tenía esa música, hay muchas de ellas que, que, por ejemplo, una, y además me pusieron a cantar y todo eso. Bueno, díganme ustedes, ¿qué niño llora por perderse una clase? Yo lloré porque me perdí una clase de inglés donde mi maestro enseñó una canción. De verdad. Y entonces, como que, todas las clases me las quería perder menos, esa. Entonces, desde, por ahí, como los 13 me gustó el inglés. Ok. That's it. Continue, guys, continue. Speaking very well. It's the personal, what? It's the personal. What is the personal? O dígame lo contrario, Rafael. ¿Qué clase de conversación están teniendo aquí, pobrecita Doris, entre dos caballeros? No. Bueno, vamos a preguntar. Y dejamos como, como que Raquel no ha dicho nada. ¿Cómo? Miren, está bien la conversación. Traten de mantenerla en inglés y ya están diez, ¿ok? Estamos respondiendo la pregunta, la pregunta es la que está chistosa. ¿Cuál pregunta? A ver, cuénteme. Carlos, a ver la pregunta. What time do they usually heat up? What time do they usually? Heat up. Veamos, están en la segunda parte. Estamos agarrando otras preguntas. No, nosotros no estamos preguntando cosas así. A ver, pero qué, ajá, no, es tan interesante, pero what time, ajá, a ver otra vez, dígame la pregunta. What time do they usually heat hot? O sea, ¿a qué hora se levantan usualmente? Ah, ¿a qué hora se levantan usualmente? ¿Quiénes? Eh, los tres. Eh, Tisha, um, um, Raquel y Rafael. Ah, ok, ajá. Raquel, what time do you usually heat up? Ya, ya responde. Mentira. ¿Y por qué le da risa? Es que no pregunto eso. No, 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 no. Why, I mean, esa es la, ah, ya, ya entendí, hoy sí, ya entendí la pregunta, ¿cómo es? Mi respuesta solo fue. ¿Por qué? Ajá, entonces ya, ella dice, ah, so sorry, it's too personal. Pasa trabajando, no la ven con ropa de trabajo. Niño, por favor, hombre, come on. Bueno. A menos que pasen fiestas. She goes to the party after class, ok? Para las fiestas, después de la clase. Se lo pasa haciendo, eh, reporte, dice. Report. Vaya, pues está bien. Me voy mejor, no vaya a ser. I'm leaving. Sigamos atacando a Rafael. A Rafael. Ah, ok. In English, está bien. Perdóneme, Rafael, está bien que lo ataquen, pero in English, ok? All, 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 all the cakes. S, A, D, E, B, L, E, A, sí. Así se escribe. Cakes. No. Or what? Paper. Ah, sí. P, E, A, P, E, R. Yes. No, no. Comestible. No, ahí sí, no sé. ¿Cómo se dice comestible, Tish? Pero papel comestible. Uh, I mean, there is like, uh, well, paper has to be comestible, tendría que ser eatable, tendría que ser. Este es los que llevan los pasteles. Sí, eatable es. Eatable. Eatable paper. Eatable. 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 Sí, ve. I eat. Eatable. Así ve, eatable. Eatable paper o paper eatable. Es papel comestible, es eatable paper, porque eatable es el adjetivo y paper es el noun. En inglés, el adjetivo siempre modifica el nombre y va primero. Entonces, I print eatable paper. I what? Uh, I print or print. I print. Perdón. I print. I print eatable paper. I print. Eatable paper. I print. Okay. I print eatable paper. Uh-huh. Yo imprimo el papel comestible. Okay. Uh-huh. Adriana, why you are, why are you so quiet, Adriana? No, I'm not quiet. We are, we are, we were asking her. Ah, very well, we were asking her. Very good. We are talking. Ah, we are talking about, yeah, very good. About work. Good. And food. And food, good. And personal life. And personal things. No, miren, allá, ya, 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 ya pasaron. Allá en un grupo, no les voy a decir en cuál. En un grupo empezaron a preguntar que a qué hora se iba alguien a la cama. Y era una señorita. What time did you go to bed? Ella contestó que a la medianoche. ¿Cuál creen que fue la siguiente pregunta? ¿Por qué? Why? Why? ¿Por qué? Hasta ahí dejémoslo. Ay, no. Y nosotras aquí con pena. No, está bien, no. Y ahí con respeto pueden, o sea, el inglés debe ser un lenguaje y la clase debe ser divertida. Obviamente hay cosas que no, entonces, miren. Ella dijo, no, lo siento, es muy personal, dijo. Vaya. Así es que ya entienden, ¿no? She said, so sorry, it's too personal, ¿ok? Ok. No, aquí solo cosas. Solo cositas, no. Personales, pero bien fuera de, va. Ah, va, perfecto. Sí, sí, sí. No, por eso yo. No, que solo somos mujeres. Por eso me salí yo de ese grupo. Antes de que escucharan algo. Antes de que me preguntaran a mí, aunque yo paso editando videos, aunque no lo crean. Tengo que editar después los videos de la clase y todo eso. Carlos, ¿qué pasó? Perdón. ¿Están hablando aquí? Muy poquito oigo que hablan. No, no, ya están así como que, ya están agarrando confianza. Lees talking about Christmas. ¿Abal what? Lees talking about us, about Christmas. Ah, really? Christmas celebration and Christmas holiday, yeah. Yeah. Okay. See, tell us that your family don't like Christmas. ¿Hay alguien aquí así? No No I think so Ah, ok No, pero Por ejemplo, do you prepare Or do you Do you prepare Or do you put a tree A Christmas tree Do you prepare A turkey Preparan pavo Por ejemplo Do you visit your relatives In Christmas, visitas a tus familiares In Christmas Do you buy new clothes Compras el estreno aquí en Navidad Ok Esas son cabal, preguntas así como Do you, do you, do you Ok, good guys Ok Ok Excellent Yo pienso que ahí tendrías que contestar Yes, I have ¿A dónde? Yes, I have Ah, sí, sí, sí Porque me pregunto Ajá Ajá ¿A dónde? ¿En qué pregunta? ¿O cuál es la pregunta? Do you have a pet? Do you have pets? No Como es do you Puedo contestar corta Do you have pets? ¿O do you have a pet? Ajá Yes, I do Do you have a pet? Lo que pasa es que puede hacerse de las dos formas ¿Tienes mascota o tienes una mascota? Do you have pet? Do you have pets? ¿O do you have a pet? Do you have a pet? No A pet No a pets A pet Porque es una mascota ¿Tienes una mascota? Do you have a pet? Do you have a pet? Ajá Más o menos Todavía se le sale el Entonces The answer Is Yes, I do Or no I don't Ok Sí, porque es do you Ok I'm gonna share the screen So sorry guys Veamos Routines Ok Ask questions to confirm Ok Does Antonio ask for assistance every morning? Vean acá Una vez más El do y el does El does es para preguntar a terceras personas Ok Eso es Por ejemplo Ya ustedes Ya hicieron de hecho Varias preguntas Hoy hay algunas Bastante así que Así como que Bueno pues Pero está bien Amin Está bien es parte de que Tengan esa confianza Estamos en lo virtual Pero por lo menos Disfruten el idioma Disfruten la clase Amin Preguntar No Algunas cosas Obviamente ya dije Con respeto Con cuidado Pues Todo eso pues You can do it Ok Y ya dije Creo que los otros no les expliqué Pero por ejemplo Digo que cuando te preguntan Con what time Entonces si Ya vamos a ir viendo Esa es parte ya Es como una pequeña introducción A otros temas Pero what time Por ejemplo es Cuando ya por ejemplo Este yo pregunto A qué horas What time es A qué horas De hecho La pregunta para preguntar La hora es What time is it Qué horas son What time is it Esa es la pregunta Para decir Qué horas son Sorry Excuse me What time is it Y así se pregunta Voy a pasar lista Oh my god Ok Osmar Odueñas Adriana Martínez Yes Presente Presente Carlos Clasius Presente David Crucios Raquel Hernández Raquel Hernández David Turcer Very good David Baltazar Pérez No Melanix Sandoval Alexander Joaquín Alexander Hernández Eliezer Montoya Eliezer Montoya Araceli Torres Present Antonieta Sánchez Present Isabel Cornejo Present Leonel Cáceres Present Ovidio Alvarado Present Moisés López Rosana Ortiz Present Ruth Menéndez Present Beatriz Landos Present Nelani Velázquez Present Elenilson del CID Present Vladimir Romero Present 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 Good Ok Let me see Vale Veamos Una vez más Otra vez Pregúntenme algo a mí Le voy a dar otra vez espacio Pregúntele a su profesor Algo sobre mi rutina ¿Verdad? O aún algo así Pero Si no le voy a decir It's too personal Voy a poner micrófono No, mentiras Ok Leonel Empecemos Trate que sea la expresión Do you ¿Verdad? Trate Teacher Do you like Traveling the bus? Traveling On bus Yes Yes I do I don't do right now But Yes I do Beatriz Do you like Trap Do you like Trap 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 music Ah Trap music No I don't Ovidio Alvarado Do you go to the short Do you go to the short Yes I do Ah Excellent Good Vladimir Romero Do you like Do you like Cinema Cinema Do you like cinema Yes I do Yes I do Mister Ok Roxana Did you have Insomnia Did or do Do you have Insomnia Insomnia A kind A kind A kind Yes I do Yes I do A kind Of I have A kind Of I have Proverbs to sleep But don't worry Ele Milson Ok Ok Teacher Do you teach Anywhere else Apart from Insomnia Forb Ah Well Yes I do I mean I am the Principal Of an Institution Sometimes I have To teach Something Ok Ok Perfect Raquel Hernandez Teacher Do you Like Play Guitar Yes I do But I Can't Si me gusta Pero no Puedo Ok That's it Good Aida Beatriz Do you Like To Travel Another Yes I do Yes I do Ok I love To travel Antonieta Do you Like Fast food No I Don't I kind Of I mean Sometimes I eat But I Don't Like Too much No I Don't Ok Carmen Menendez Ok Do you Go to The Beach Yes I Do Ok Isabel What Kind Of Music Do you Like To Hear All This 60s 70s 80s 90s In English All This All This Yeah Thank You're Welcome Araceli Do you Do you Have A car Yes I Do Yes I Do Vanessa Velázquez Do you Like In The Music Do you Like Music Yes I Do Leonel Melanique Do you Like Your Work Yes I Do Eduardo Palacios Do you Like Playing Soccer Do you Like Playing Soccer Yes I Do Excellent David Turcios Hello Hi Do you Do you Eat Popuzas Yes I Do Adriana Martínez Adriana Hello 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 Adriana Where Are You Now We Ask You Now She's Busy Okay I Mean Oh What's Up Maybe I Know She's Having Problem With It With The Connection Maybe Because I Mean She's Not Here Anymore Okay Guys I Mean You Have You Have To See The Routines Dentro Del For Voy a Compartir Pantalla Let me See No This Is Not This Is I Think So This Is This Is This Is How I Do What What Do In Your Work What Haces En Tu Trabajo Cinco Actividades Que Hace En Su Trabajo Esa Esa La Pregunta Del Foro Para La Clase Ocho Lo Más Probable Es Que Esté Ya Mañana Por La Mañana O Por La Tarde A Más Tardar Este Gracias A Los Que Han Colaborado También Con Con Las Preguntas Se Que Han Dejando Como Explicé Al principio Algunos Les He Dejado Comentarios De Las Correcciones Y Todo Las Rutinas Creo Que Más Adelante Vamos A Practicar Ya Rutinas Que Hacen A Diario A Hora Me Acuesto A Que Hora Me Duermo A Que Hora Como Sea Pero Por Lo Ahorita Estamos Aprendiendo A Preguntar Rutinas Y Horas Por E E Dice Este No Solo Te Por Ejemplo Do You Prepaid Reports Por Ejemplo En El Caso De Mene Do You Answer Phone En El Caso De Araceli Do You Sell Capacit Capacit Capacitor Capacitor Ya Y Cada Uno De Acuerdo A Su Procesión Puede Ya Preguntar Hey Do You Que Es Lo Que Hace Por E Ellen Nilsson Ellen Nilsson Do You Drive A Car Y El Me Chat Fue Muy Enriquecedor También Porque Ya Aquí Ustedes Pusieron Lo Que Hacen Cuando Dicen Answer Email Transport People Edit K In The Sign In The Morning I Do My Schedule Of Visit Of The Day I Break Fats And A Ha Todo Eso Entonces Ya De Aquí Pueden Tener Las Preguntas Como Por Ejemplo Do You Send E-mail Do You Transport People Do You Prepare You Have Lunch Do You Do You Do Reports Do You I Don't Know I Mean Do You Check Vehicles Do You Put Them Gas Do You Do Reports Do You Receive Staff Sometimes Do You Check Projects Do You Clean Up The Car I Mean Do You Register Invoices Recuerden Que La Clave Es Por Ejemplo Si Ya Tengo La Oración En Afirmativo Obviamente Pues Ya Después Voy A la Parte Si Solo Le Pongo El Do Dependiendo De La Persona Con La Que Lo Tenga Que Hacer Ok Por Lo Demás Hasta Mañana Si Dios Quiere Que Descanse Bien Llegó La Hora De Acostarse Y Soñar También Que Mañana Será Otro Día Bye Have A Nice Bye Guys Come Bye See You Bye See See You On Friday And Tomorrow Is Friday And Everybody Knows You Know Mañana Es Viernes Y El Cuerpo Lo Sabe Pero Usted No Puede Faltar A Clases Ok Have A Good One Ok Have A Good Night Night Ok Ready Isabel Isabel No Es porque Algo ha pasado Acá No se preocupe Tranquila Algo aquí Que está ahí Que no se ha podido Hacer Ok Dígame Por ejemplo Yo lo que más quisiera Son como recomendaciones Verdad Por ejemplo Porque Si siento que practicamos Bien poco La parte de hablar Verdad Acá Entonces Y en lo personal Es de la parte Que más me interesa Entonces Yo quisiera Como por ejemplo Que me Me aconsejara Como Que Que canales Oír Este Que se refieran Prácticamente A conversaciones Si hay Algo Que Que ya tenga Como referencia Que nos puede ayudar Y La parte Del Word Reference Que me dijo usted Que me iba A instruir En cuanto a eso Vamos a ver Vamos por partes Entonces Vamos a ver Ahorita Word Reference Y después le digo Por ejemplo Algunas otras cosas Word Reference Y ahorita Le comparto Compartir pantalla Vamos Vale Word Reference Una palabra Una palabra Una palabra Facturas Digamos Factura 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 Search Spanish English Ajá Ahí está Perfecto Veamos Vamos a Facturar Inflexiones Ah va Aquí Receive Invoice Mira Aquí está Receive Invoice Aquí le puede dar Por ejemplo Acá le dice Que es noun Ok Que es un nombre Esta n Por ejemplo Significa que es un noun Y mire aquí Todavía si usted se posiciona Le está diciendo Por ejemplo Algunas otras traducciones Como se metió ahí Perdón Aquí estoy en el En el En la página web The word reference Ah ok Pero lo mismo aparece Digamos en el teléfono Que usted dice Por ejemplo Y acá dice Le Aquí le da ejemplo Pero también Algunas traducciones Adicionales Por ejemplo También dice que Es la acción De hacer algo O sea Que decir que Es como Maybe Es como algo Que te pasa factura También literal Puede ser Construcción Y ejecución Construcción Y ejecución Y aquí está Mire Verbo transitivo También está Por ejemplo Otro Otra Referencia Digamos Otra palabra Que se puede usar Como factura Que es bill También puede ser Entregar el equipaje Check in Check Register Turnover Entonces Aquí le da todo Es decir Le da Como es la forma Compuesta Mire por ejemplo Bill payment Abono de factura Es bill Payment Anulación De factura Es invoice Cancellation Contrafactura Es per invoice Duplicado De una factura Es copy Of the bill Entonces A medida Va bajando Usted va viendo Todo el Digamos Todo O sea Todo Digamos Todo Lo que Lo que Lo que Puede hacer Lo que puede Tener la palabra Y aquí Por ejemplo Están algunos Que son Sinónimos Como invoice Tag Receipt Pastry Receipt Bill Catch up Invoice Amin Entonces Algunos De ellos Son Ya Digamos Este Que Ya se va Aquí al inglés Mira Aquí en el inglés Por ejemplo Le da La pronunciación Lo que dice Aquí es Por ejemplo De la misma Forma Vean Pronunciación Invoice 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 Y aquí Aquí está Y aquí está La conjugación Miren Pasado Perfecto Aquí está Aquí está Por ejemplo Present Invoice Aquí están las formas Compuestas Otra vez Outstanding Invoice Factura pendiente De pago Y así Revised Invoice Factura rectificada Y todo Y aquí ya luego Se puede ir otra vez A todo eso O sea Word References De lo más completo Y A usted por lo menos Le puede interesar La parte esta Donde dice Va Mire acá Definición Conjugación Sinónimos Por ejemplo O ir a sinónimos Mire sinónimos Por ejemplo Bill Itemized Request For Payment Bill of Account Demands Me voy a ir atrás Otra vez Pero también Tenemos el conjugador Que es Cómo se conjuga Aunque Aquí solo que Ajá Sí Pero aquí está conjugando El verbo Work Creo Work Ajá Veamos Este Ah Este es en español Pero si está En contexto Por ejemplo En voicing En voicing Ajá En el contexto Y todo eso Entonces Lo que le digo Es que es lo más Eso Vale Vamos por partes Dejo de compartir Esa era la primera La segunda Me dice usted Que páginas Una página En la que usted Por lo menos Por lo menos Puede Digamos Este Oír muchas conversaciones Y aprender vocabulario Y hacer ejercicios Son dos Yo le podría dar dos Una es Esta Se la voy a escribir En 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 el chat En el chat Ajá Es Esta Y Ajá Y esta es la otra Si lo busca Si lo O sea No está bien Escrito Porque es Randall's Lab Esas dos páginas Podría escuchar Y tienen Exámenes O sea Es decir Tienen ejercicios De oír las conversaciones Y todo Ok De ahí Por lo menos Para hablar Y pronunciar bien Yo lo que Le recomendaría Es oír música Oír música De los 70 De los 80 Y de los 90 Eso le puede dar Digamos Un tantito de fluidez Le puede dar Una mejor pronunciación Y Pues Ahí lo tienen Porque por ejemplo Como digo Cuando me han oído a mí Alguien me preguntaba Mira le gusta cantar Yo lo que pasa Es que por lo menos La música Me da así como que Me va refrescando Porque yo no hallo Con quien hablar inglés Muy seguido Pero cuando por ejemplo Empiezo a cantar When lights go down I see no reason For you to cry Y así O como la que canté Por ejemplo Baby come back You can blame it all On me I was wrong And I just can't Live without you Por ejemplo Entonces Ese tipo de canción Dice A mí no la pasa cantando Sí Pero por ejemplo Me hace acordarme De palabras De pronunciaciones Qué sé yo La que canta La Mariah Carey No one can't forget This evening When your face When you are living Y dice I can't live Ah It's living It's with Y así cada uno Exacto O la Depende Digamos Yo podría decirle Mire o When the night Has come And the land is dark And the moonlight Is the only light we see Don't be afraid Y empieza And only don't stand By me Oh Stand Y así O sea Es decir Todo eso Le va a ir dando Este vocabulario Y esa pronunciación Que necesita Una pronunciación Más cercana Al idioma Entonces Usted Las puede andar Cantando Cada rato Y eso le va Ya después Yo lo que recomiendo Es Oígala No la traduzca A todos Le explico Que la traduz El traducir A veces Es como Un choque Es decir Usted no pasa En el idioma Fluido Porque quiere traducir O sea Que no recomienda Como verlas Con subtítulos No Yo recomiendo Por ejemplo Para empezar Solo Verlas Y a lo mucho Si quiere verlas Con subtítulos En inglés Oh Ok Pero no en español Porque si no Como le digo Hay esa ruptura Que usted dice Ya no sé Qué es Se acabó Es decir Ahí se quedó En stand by La mente A uno le dicen Mire Piensa en inglés Come en inglés Pero como uno Siempre anda ¿Y esto qué significa? Esa parte Es como esa ruptura Entonces ya ahí La gente se queda Entonces Para por lo menos Darle fluidez Al lenguaje Solo vaya Por lo menos Agarre la canción Escúchela Cántela Y vea Y vea Si quiere Los títulos En inglés Tiene que sacarse Solamente Pero ¿Y qué quiere decir? Eso va a venir Con el tiempo Pero si usted está Eso ¿Qué quiere decir? Esa disrupción Usted dice No Ya no Ya no pasó Ya no pasó Ya no pasó Del idioma Y ahí se quedó Y por eso Y por eso la gente Termina por decir Mire yo termino Por comprender Y escucho Y entiendo Pero como la parte De hablar Es la más difícil Esos son los tips Que yo le puedo dar Alguien le digo Oiga Mucha música De esa Trate de cantarla En busca De ese grupo Por ejemplo Los Bee Gees Como How deep is your love Is your love How deep is your love I really mean To learn Cause we're living In a world of force Breaking our love When they all Just let us Let us be We belong To you I believe In you Exacto Pues todo eso Así cuando usted La vaya aprendiendo Digo Ey wow Le va a dar fluidez Y ya va Ya va a tener El vocabulario Y va a tener La fluidez Y la pronunciación Correcta Ok Ya después Con el tiempo Usted dice Ay ya sé Ya después Puede darse la tarea De traducir Y decir Esta palabra No me la sé Y después De todos modos Va a emprender El inglés Deje de contexto A veces No tengo que saber El cien por ciento Tengo que saber Interpretar el mensaje Exacto Bueno Gracias Ok Ok Good night Good night Good night Gracias Good night Good night Good night Gracias.